Siempre que se dice que el libro es mejor que la película, pero ¿será esta la excepción? ¡Lo averiguaremos! Hola a todos, mi nombre es Pau y hoy les traigo un nuevo libro. Hoy vamos a hablar sobre El Castillo Ambulante, una historia que muchos conocen por su adaptación cinematográfica del estudio Ghibli. Antes de comenzar con la reseña, quiero aclararles una cosa. Yo no soy fan de la frase de El libro es mejor que la película, o viceversa. Ambos son medios totalmente diferentes para contar una historia y cada uno cuenta con sus respectivas ventajas y desventajas. Se me hace un poco injusto poder comparar estos dos medios. Es cierto que algunos prefieren más el libro que la película, o algunos prefieren más la película que el libro. Yo la verdad, simplemente yo no soy partícipe de que uno es mejor que el otro. Además de que en este video me voy a enfocar más en hablar del libro, no tanto de la película. Sí la voy a mencionar y sí a lo mejor tal vez hago una que otra comparación, pero el enfoque principal de este video va a ser una reseña del libro. Así que sin más dilatación, comenzamos con la reseña. No sin antes recordarles que se suscriban y le piquen a la campanita para que siempre estén avisados de nuevos videos. El Castillo Ambulante es una novela escrita por Diane Wayne Jones, quien fue una escritora británica que se caracterizaba por escribir novelas de fantasía dirigidas a niños como adultos. Sus obras más destacadas son la serie de Cresto Manzi y la trilogía de El Castillo Ambulante. Publicada en 1986, la novela nos narra la historia de Sophie Hutter, la hija mayor de tres hermanas, que en el mundo de Ingary es sinónimo de mala suerte y desgracia. Sin oponer resistencia a su destino, Sophie decide trabajar en la fábrica de sombreros de su padre. Sin embargo, su vida dará un giro totalmente inesperado cuando la bruja del páramo decide ponerle una maldición, convirtiéndola en una anciana. Esto obligará a Sophie a buscar ayuda en el lugar más descabellado que se le pudo haber ocurrido, el Castillo Ambulante del misterioso mago Hull. Y bien, ¿cuál es mi opinión general con respecto a este libro? La verdad es que me gustó. No me encantó, hay cosas que me dejaron a deber, pero me gustó. De hecho, la primera parte del libro se parece mucho a la primera parte de la película. No es hasta donde Sophie hace el trato con Calcifer, en donde la historia de la película y del libro comienzan a separarse. Ahora, les tengo que decir algo. Yo primero vi la película y después leí el libro. Yo compré este libro con la esperanza de ver más sobre el romance entre Sophie y Hull, porque al final de cuentas fue lo que más me gustó de la película del estudio Ghibli. Y desde ahorita les digo que si ustedes están esperando ver la épica historia de amor entre Sophie y Hull, este es su libro. Este libro tiene un enfoque totalmente diferente y la verdad, el romance ni siquiera pasa a segundo plano, creo que está hasta tercer plano. Esta es mi opinión. ¿Hay gente que asegura que sí hay romance? Yo la verdad no lo vi, no se me figuró que había tanto, pero bueno, no me voy a adelantar. Vamos a empezar a desmenuzar este libro punto por punto, hablando de las cosas que me gustaron, las que no me gustaron y finalmente a calificar este libro. Empezando con las cosas que me gustaron, primero voy a mencionar que me encantó el mundo de Ingari. Siento que aquí está más explicado el world building, los artefactos mágicos. Se siente realmente un mundo mágico y te explican un poco más sobre las herramientas que utilizan. A mí la verdad eso me gustó mucho, de hecho en la película siento que no explican tanto el mundo mágico, simplemente se basan mucho en el aspecto visual, pero aquí realmente te explican que hay artefactos, de hecho Hull se dedica a vender pócimas y artefactos mágicos y esto la verdad me gustó muchísimo, me gusta cuando realmente podemos ver la magia y el mundo mágico como está construido, me gusta muchísimo esto y esa es una de las primeras cosas que me gustó de este libro. La segunda cosa que me gustó fue el arco de personaje de Sophie. Sophie en el libro tiene 19 años y pese a ser un personaje muy joven ya se ha rendido ante la vida, se deja llevar mucho por esta maldición o superstición que se tiene y que los hijos mayores están destinados a la desgracia, a la mala suerte, entonces simplemente se ha rendido ante la vida. No es hasta que le pega la maldición de la bruja del páramo que se da cuenta de que debió haber apreciado más su juventud, que debió haber hecho más cosas con ella, porque siendo anciana pues le empiezan a doler las articulaciones, ya no tienen la misma energía, entonces comienza a darse cuenta de que debió haber sido más osada, incluso estando en su forma anciana pierde la vergüenza, comienza a darse cuenta que lo que piensan los demás de ella es completamente mínimo. La verdad es que su arco de personaje, el mensaje que nos deja impactó mucho en mí, realmente me hizo pensar muchas cosas, de empezar a apreciar más el momento presente que tenemos, porque Sophie simplemente pensaba que su vida ya se acabó pese a ser muy joven, y no es así, apenas estaba comenzando. Entonces es algo muy bonito, la verdad, aunque si el romance no es tan fuerte aquí, el mensaje de Sophie y su arco valen la pena, la verdad. La tercera cosa que me gustó es que hay más protagonismo de las hermanas de Sophie. En la película solo vemos a su hermana menor, Letty, que es preciosa, es bonita y todo eso. Creo, dicen que en la película dicen que mencionan a la tercera hermana, pero yo la verdad no lo recuerdo. Pero aquí en el libro Sophie tiene dos hermanas, es Marta, Letty y Sophie. No recuerdo quién es exactamente la menor y todo esto, pero me gusta que en este libro les dan más protagonismo, y de hecho ellas están dispuestas a desafiar esta profecía que se tiene, porque en el mundo de Ingrid, mientras más joven sea el hermano, más suerte y fortuna está dispuesto a tener, y mientras más grande, más mala suerte y desgracia está destinado a tener el hermano. Estas hermanas, pues la verdad es que aspiran a cosas diferentes. La menor se supone que está destinada a la grandeza y a ser exitosa, pero ella simplemente quiere vivir una vida tranquila. Mientras que la del medio, ella sí aspira a ser más grande, desea ser una bruja, desea entrenar. Entonces estas hermanas realmente desafían esa profecía, y de hecho le enseñan a Sophie a través de sus acciones de que ella también puede ser dueña de su propio destino. Y la última cosa que más me gustó de este libro es el personaje de Hull, pero no por las razones que ustedes creen. En este libro, Hull no tiene nada que ver con la película. De hecho, es completamente inmaduro. Es un niño atrapado en el cuerpo de un hombre de 27 años, y la verdad, da mucha risa. No estoy justificando ni nada, pero es que da mucha risa porque es muy dramático, es una drama queen de lo peor. Me estaba gustando mucho este personaje de lo ridículo que era. Incluso la misma escritora lo ha dicho. Ella aseguró que el Hull que nos presentan en la película es todo un príncipe encantador, un héroe típico, mientras que su Hull pues era un divo, o sea, era una diva simplemente. Y me encanta esa actitud, la neta, a mí me daba mucha risa. Ahora, pasamos a la parte no tan bonita, donde empiezo a hablar de las cosas que no me gustaron. La primera cosa que no me gustó, y creo que es lo que menos me gustó, es el romance entre Sophie y Hull. Mientras que en la película este es el tema central, y de hecho siento que se logra de una mejor manera, en el libro no es así. Muchos dicen que sí, de hecho yo saqué un video en TikTok, lo pueden ir a checar, les voy a dejar el link en la descripción, donde yo hablo de las diferencias que existen sobre este libro y la película. Y muchos me argumentaron de que sí había romance, que sí había momentos románticos, y yo la verdad es que no los vi. No sé si leímos el mismo libro, o a lo mejor yo no entendí muy bien, no sé qué pasó, pero yo la verdad no veo romance en este libro. Todo lo contrario, de hecho su romance me parece un poco como creepy. Para empezar, se llevan muchos años, o sea, Sophie tiene 19 años, y Hull tiene 27. Desde ahí empezamos mal. Luego no hay momentos románticos, no hay abrazos, toma de manos, besos, esas miradas como cómplices, o esas pláticas en donde empiezan como que a sacar el corazón, a decir sus inseguridades, a compartir experiencias, conocerse un poco más. No hay nada de eso. Además de que hay una escena en particular que me decepcionó completamente. No sé si vieron la película, pero si la vieron, no sé si recuerdan esta escena. Es donde Sophie es acosada por dos policías, y llega Hull y la salva. Y todo esto que le dicen de que ¿A dónde vas, pequeña ratoncita? Y que no la dejan en paz en el hidro. Es Hull quien acosa a Sophie. Es Hull quien le dice ¿A dónde vas, pequeña ratoncita? Y cuando lo leí, me decepcionó mucho. La verdad sí me agüité y dije No, no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué me quitan esta imagen que yo tenía de este personaje? Y luego, ¿recuerdan también esta escena bonita donde van caminando por el cielo? Tampoco pasa en el libro. No es hasta al final. Se los juro que hasta la última página en donde por fin se dicen algo de romántico. Y yo... No. No, 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 no. La verdad es que sí me decepcionó bastante. La segunda cosa que no me gustó es que la lectura puede llegar a ser un poco tediosa. La verdad a mí me costó un poquito de trabajo seguirlo porque sí había partes donde me escribían un montón de cosas y yo... No me interesa saber cómo luce el castillo. No me interesa saber cómo luce la ciudad. Solo dame el chismecito. Entiendo. Es importante para el world building para que el lector comience a imaginarse el mundo. Pero sí había momentos en que la lectura se volvía muy pesada. Así que si a ustedes no les gustan tanto las descripciones, probablemente este libro no sea para ustedes. Y finalmente lo último que no me gustó del libro fue el clímax, la batalla final, por decirlo de alguna manera. Para empezar, es muy aburrida la batalla. O sea, la pelea entre brujos, entre la bruja del páramo y Ho es bastante aburrida porque en este libro es la bruja del páramo el villano principal, a diferencia de la película. La verdad es que el clímax me pareció muy... O sea, no me pareció mala pero no sé, no me terminó de convencer mucho. Yo esperaba algo más. La pelea entre magos es muy aburrida. No sé, simplemente no me terminó de convencer lo suficiente. No tengo mucho que decir, simplemente me pareció muy aburrida. En conclusión, la verdad, sí me gustó el libro, pero como les digo, si ustedes están buscando el romance entre Sophie Hope, ese romance épico, en este libro no lo van a encontrar. Este libro tiene un enfoque totalmente diferente que es el arco de personaje de Sophie. La verdad es que el mensaje de este libro fue lo que resonó mucho conmigo, de que uno es dueño de su propio destino y que debemos aprovechar el momento que tenemos, aprovechar el presente. No hay que rendirnos ante el destino, pues nosotros somos dueños de nuestro propio destino. La verdad es que yo sí recomiendo que los lean, sobre todo si se sienten un poquito como perdidos o sienten que ay no, ya desperdicé mi vida. Creo que este libro les puede ayudar a salir de ese momento. Calificaciones. Aquí calificamos los libros por seis categorías. Portada, título, sinopsis que nos ofrecen en la contraportada, personajes, lectura y texto. En portada. En portada calificamos qué tan visualmente atractiva es la portada. En el caso del Castillo Ambulante, pues es un libro que fue publicado en 1986, por lo tanto ha pasado por muchas portadas, pero vamos a utilizar la que actualmente están usando, la que podemos encontrar en tiendas que es esta de acá. Obviamente usan referencia de la película, pero la verdad es que a mí me gustó muchísimo. La verdad es que me gusta, no está la jeta de los personajes ahí porque ya saben que yo odio cuando ponen la jeta de los personajes, sino que es la silueta de Sophie en frente del Castillo Ambulante. Precioso, me gustó mucho. Le voy a dar cinco calcifers. En título, en título calificamos qué tan comercial, catchy y acorde a la historia va a este título. En el caso del Castillo Ambulante, bueno, el título original y el título completo es el Castillo Ambulante de Hull. Yo le voy a dar 4.5 calcifers porque sí, esta catchy va a acorde a la historia, pero realmente no es un castillo, es una casa. Y aunque sé que suena mejor castillo, realmente pues no es un castillo, es una casa y en el libro también es igual, es una casa. En sinopsis, en sinopsis calificamos las sinopsis que nos ofrecen en la contaportada si es concisa, clara y más importante aún que no de spoilers. En este caso le voy a dar 5 calcifers porque cumple con todos estos puntos. En personajes, en personajes calificamos qué tan bien desarrollados están los personajes, todo de manera muy general. En el caso del Castillo Ambulante le voy a dar 3.5 y esos 3.5 se los doy más que nada por el personaje de Sophie que siento que tiene un arco de personaje muy fuerte, sin embargo, siento que al final no se siente tan fuerte esta transformación, además de que el romance se da de una manera instantánea y a mí no me gusta el install-up, no me gusta que sea de esa manera, me gusta que sea un poquito, tampoco slow burn, pero un poquito más avanzadito que podamos ver el peor de esos romances, no me vengan. Y pues la verdad es que el personaje de Ho, aunque me da mucha risa, como lo comenté, no evolucionó mucho. La verdad es que no cambió mucho, o sea, no me hubiera gustado ver un cambio en él, sobre todo porque era un personaje como muy maduro emocionalmente, me hubiera gustado que evolucionara, se volviera más responsable, o al menos verlo, porque parece ser como que sí se volvió así, pero no lo vemos tanto, entonces la verdad por eso le voy a dar 3.5. En lectura, en lectura calificamos qué tan fácil es de leer el libro, únicamente sin tomar en cuenta gramática, ortografía, ni nada de eso. En el caso del Castillo Ambulante le voy a dar 3.5 porque como les comenté, a veces podía llegar a ser un poco tediosa la lectura, era difícil de seguir porque eran muchas descripciones y poco diálogo. Personalmente, a mí me gusta que haya un poquito más de diálogo, me gusta el chismecito, casi no me gusta tanta descripción, entonces por eso le voy a dar 3.5 calcifres. Y finalmente, en texto, aquí sí calificamos que también está escrito el texto, en el caso del Castillo Ambulante yo le voy a dar 4.5 calcifres. No le doy 5 porque no me termina de convencer. Como fue escrito en 1986, siento que necesitaba estar un poco más actualizado. Yo sé que la literatura clásica y todo lo que ustedes quieran, pero también estoy consciente que la literatura también tiene que evolucionar, no nos podemos quedar simplemente con lo que ya tenemos. Por supuesto que este es un libro pues un poquito más viejito, o sea, yo sé que no le puedo exigir tanto, pero pues de todas maneras yo le voy a dar esa calificación porque pues, o sea, sí está bien escrito, no está tan mal escrito, pero sí hay algo como que no me termina de convencer, como que sí siento que el cine te va a estar un poquito más actualizado. Y promediando todos los puntos, tenemos una calificación final de 4.3 calcifres. La verdad es que me parece muy buena calificación, o sea, me gusta, me gustó el libro, en general me gustó, simplemente me decepcionó un poquito de la parte del romance. Sé que hay gente que puede diferir porque lo sé, porque lo vi en los comentarios de TikTok que mucha gente dijo, no, Paula, sí hay romance. Por favor, díganme dónde está el romance. Si ustedes leyeron el libro, les pido de favor, o sea, no es chingaquerito, no es desafiando, realmente les estoy pidiendo de favor que me digan, si ustedes leyeron el libro, ¿dónde están las partes románticas? Quiero una parte romántica. ¿Dónde están los besos? ¿Dónde están los abrazos? ¿Dónde están esas pláticas de sacando el corazón? Por favor, se los estoy pidiendo de favor. A lo mejor yo me lo salté, a lo mejor no lo leí bien, es lo único que les pido. O a lo mejor ustedes tienen un concepto diferente de romance, por favor explíquenmelo. La verdad, yo se los apreciaría muchísimo. No los estoy desafiando ni estoy poniéndome en plan de a ver, díganme, díganme, no, 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 de verdad, les estoy pidiendo de favor que si ustedes leyeron el libro y me pueden decir, se los agradecería mucho. Y esta ha sido la video reseña de El Castillo Ambulante. Si les ha gustado, recuerden regalarme un like y de seguirme en redes sociales, ya sea en Instagram o en TikTok, donde estoy bastante activa. También déjenme en los comentarios si ustedes leyeron este libro o no lo leyeron y por favor, si alguien, otra vez nuevamente, si alguien vio el romance, por favor, díganme dónde vieron el romance de este libro y nos vemos en el próximo libro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!